...sobre una rampa que hay debajo. Distribuidas por tamaño, como pequeñas, medianas y grandes, las sardinas caen en el contenedor adecuado. Luego, los trabajadores cargan esas sardinas en una máquina que les quita las escamas. Quitar las escamas puede llevar entre 3 y 11 minutos, dependiendo del tamaño del pescado. Una vez hecho eso, es imposible no distinguir entre una sardina con y sin escamas. Los trabajadores entonces colocan las sardinas sin escamas sobre unas bandejas que las llevan a una máquina cortadora. Colocan las sardinas en las bandejas de tal forma que las cuchillas que hay dentro de la máquina corten las cabezas y las colas. Si miramos dentro de la máquina de cortar, veremos cómo quita las cabezas y las colas. ...como quita las clas... ...e las señores... ...de la máquina corta. ...como quita las clas... ... nasal o aunque quita el crocodilo de la máquina corta. Por lo que me da la máquina corta. ...que la máquina corta. …iplicar el portal a la máquina corta.